El piquete, la paqueta, los paquetes, vaina nuevo, cabrón 1200 en el bolsillo, vestimos caro Y por la Gran Vía me están mirando raro Marcas de ropa, piquete italiano Cinto Ferragamo, traído de Milano Gucci, Prada, Dolce y Havana Pide lo que quieras, mami, que no pasa nada 15 botellas pa' toda la manada Loco por el party, papi, ahora llenamos gradas Admiré el pantalón y la gorra que llevo puesta Con un flow vivo es puta que a la gente le molesta Llego a la tienda y a California huele a capesta Con un kilo en el cuello imagínate cuánto cuesta Tengo a los culos malianteando con todas mis canciones Los vibran hechas naturales y con extensiones Conmigo estás segura, no oscuren todos los cañones Enrolando en la teta suya y quemando los clones En el party, glaster, daddy Dentro el booty, bala, 40 Everybody, give my money En el rari, con deroni 2500 en el bolsillo, vestimos caro Voy por la gran villa y me están mirando raro Marcas de ropa, piquete italiano Cinto Ferragamo, traído de Milano Gucci, Prada, Dolce y Havana Pide lo que quieras, mami, que no pasa nada 15 botellas pa' toda la manada Fumo mientras me doy una mano Coronamos la vuelta, loco Los fans me tumban la puerta, vienen detrás de mí Con 200 demonios, soy un G No me temo en tu gas si te robo hasta el wifi Voy con los tigres, al 11, to the philly plane Las babies piden Fendi, no quieren Shane Entra a su lado, en la mano, a los Lil Wayne Yo soy el original, cabrón, tú eres fake Puta, carro, money, chain, mexicana Puta, carro, money, chain, pachín, garment, last two day Tenta mil en el bolsillo, vestimos caro En pan bendito celebran lo que yo gano Marcas de ropa, piquete gitano Cinto Ferragamo, traído de Milano Gucci, Prada, Dolce, Havana Pide lo que quieras, baby, que no pasa nada Paso a buscarte a ti, a tu mama Y cuando no mire, me lo mamo Lo hacemos rápido y sencillo Seca mi compadre, mil y pico en el bolsillo Ten cuidado por si te pillo Me he comprado una que tengo el dedo en el gatillo Reprendemos la party, con un par de mami Todas diciendo que si, mueve ese booty pa' aquí Mueveme ese barrio, con mi bro de rally Minutos casi palios, tenemos lo que vale Y es como el cartel de Cali Tenemos lo que vale, se ve desde fuera No hace falta entrar en detalles Es normal que todos te fallen Nunca fuiste serio, nunca fuiste de la calle Y ahora tengo par de bitches Buena vida y algo cheles, mil doscientos en el bolsillo Loco, salimos en la tele, ya no suben pa' Bilbao Saben que no les conviene, el caramelo se ha pegado Toda su novia de rehén, ¿cuánto quieres? Prensalo, mueve de cabrón, enrólalo Te baila y te menea tu chapa como Don King Kong No bebo de high, bebo Don Periñón Y tengo a tu puta acostumbrada a probar mi blond Cuando salgo con la Nike voy prendio Y aunque ahora me llame siempre busca el lío Cuando salto al escenario con lo mío Siempre en orfe y nunca paso frío La traganta, te llega hasta la garganta Cuando la tengo dentro digo ahora mami canta Y canta, que tu cuerpo ya no aguanta Ella es una diabla pero con cara de santa Dos mil quinientos en el bolsillo, vestimos caro Y por la gran vieja me están mirando raro Marcas de ropa, piquete italiano Cinto Ferragamo, traído de Milano Gucci, Prada, Dolce, Gabbana Pide lo que quieras mami que no pasa nada 15 botellas pa' toda la manada Fumo mientras me doy una marca Bop Bop Bla Carte de Näwasse Carte de Nä thyroid Ví�도 Dé Access Yo Bully 44 Bop 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 Bo Bop Gracias por ver el video.